¡Suscríbete al canal! Quien no cumpla mis reglas pasará la noche en el granero. Uno. Nada de jugar a hablar con los muertos. Dos. Tu madre está muerta y tampoco se juega con ella. Tres. Nada de cruzar al camino. Cuatro. Se acabó tararear la canción de antes. Cinco. Tu hermano y tú empezáis a ayudarme en el bar a la hora de comer. Seis. No se bebe más aguardiente en esta casa. Siete. No se pega a tus hijos. Ocho. ¡No! Sangre de mi sangre pagaréis por esto. Alberto, tengo mucho miedo. Tranquila. Nadie va a volver a tocarte. Estoy aquí para cuidarte siempre. Dos años desde que llegué mudita. Ni rastro de nadie. No. No es un odillo. Pero parece trastornado. Este lugar nos vuelve a todos un poco locos. Miren. 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 Gracias por ver el video.